En este momento nos encontramos sobre el boulevard Campeche, esquina con la calle Haití en la colonia Chapalita, justo afuera del parque Chapalita, donde hace unos minutos se reportó una agresión a balazos en contra de los tripulantes de ese vehículo Yetta de color gris con placas del estado de Guanajuato. Afortunadamente, los tripulantes resultaron ilesos en esta agresión. Ya está una ambulancia aquí en el lugar brindando atención a estos jóvenes. Los agresores no fueron detenidos. La zona está coronada, ya que agentes y peritos del Ministerio Público se encuentran recabando evidencias en relación a este hecho. Soy Margarita Villanueva y estamos en mi vida.